¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este juego, Rule of Rose, para PlayStation 2. A ver, no recuerdo mucho que estábamos haciendo acá. Ya, encontramos un trapo sucio. Encontramos un cuchillo acá, ¿ya? Ah, y le hablamos al señor Cubo y nos dijo algo de... ...de que las mariposas... ...y no sé qué más, estaba como conectado, a ver... Buscas una mariposa, pero no la has encontrado. Sin embargo, no temas porque has recuperado a tu fiel compañero. Mariposas y llaves, todo está conectado, por muy lejos que estén. Ya, ok. Tenemos... Ya abrimos la puerta de... ...del trébol de una hoja y del trébol de dos hojas. A ver, ¿qué podemos dejar aquí? Para que no lo moleste. Chica tonta, triste y desafortunada. ¿Quieres mirar en mi panza? ¡Ya! ¡Ya! Tenemos... ...la caja de snacks la vamos a dejar por si encontramos alguna galletita. Sombrero. Sombrero. También lo vamos a dejar porque no sé para qué podría servir, pero... ...por algo lo encontramos. El tenedor. Y ahora ya tenemos un cuchillo, así que dejemos el tenedor por acá. Las tijeras. Ocuparemos de nuevo las tijeras. Las vamos a guardar mejor. Ya, ahí tenemos cuatro espacios disponibles en nuestro inventario. En este momento el perrito está oliendo el trapo sucio, ¿cierto? Veamos si huele el sombrero que pasa. No hace nada. No hace nada. ¿Qué más puedo oler? A ver si hay algún slack por aquí. También nos pide salir. ¡Salgamos! No. No hay galletitas. Vamos a ver si hay... ...sombrero. Pero no va a encontrar nada porque recién no... A ver. No. No pasa nada con el sombrero. Pero sí nos decía algo con el trapo sucio. A ver si nos llevas para alguna parte... ...brown. Bien. Porque las otras puertas ya las revisamos. Había una que abríamos y nos... ...las cerraban. Esto está abierto. Esta es la pieza oscura me parece. Sí. Aquí es donde encontramos algo en el suelo. No recuerdo aquí, pero ya lo exploramos. No recuerdo. Aquí es donde nos... ...nos cerraron la puerta de golpe, me parece. Sí. Ya. Te vamos a hacer caso, brown. Tú siempre tienes la razón. Creo. Cuarto de huéspedes. Vamos. Hay que bajar. Vamos. Ahora hay que seguirlo. Ahora hay que seguir a brown. ¿Para dónde nos llevas, perrito? ¿Para dónde nos llevas, perrito? Ya. A ver qué pasa aquí. Esta era como la puerta de tela que había. ¿Qué tenemos aquí? Llave de tres hojas. Ah, ya. Ok. Ya tenemos una nueva llavecita. Perfecto. Llave. El extremo tiene la forma de un trébol de tres hojas. Gracias, campeón. Y ahora... ¿Qué fue ese sonido? Bien. Ahora con el trapo no... ...no encuentra nada. Tendremos que ir ahora... ...a la sala de vuelta. No queda nada más acá. No. Vamos, brown. Vamos, brown. ¿Dónde está la sala de huéspedes aquí? Ah, estaba en el segundo piso. R1 y ya. Launch. Ya, tenemos que seguir nomás hacia adelante. ¿O no? Sí. No es tan grande esto, pero tiendo a perderme. Pero aquí no estamos devolviendo mucho, no. Ah, no era por aquí. Nos estamos devolviendo, brown. Vamos, vamos. Pero, a ver. Si me voy al menú y coloco la llave... ...esta llavecita... ...y le colocamos oler... ...nos debería llevar... ...a la sala de huéspedes, ¿verdad? ¡Vamos! Oh, perdón. Este perro es muy inteligente. Es muy pillín. Bien. ¿Qué sería de nuestra vida... ...sin este perrito? Ah, claro. Acá está la escalera. Qué perro tan espectacular. Te has ganado el cielo, brown. Y ahora va a ir a la... ...puerta de... ...los tres tréngoles. Perfecto. Perfecto, perrito. Eres lo más. Entonces ahora la vamos a usar. Y a ver qué tenemos aquí. ¿No habíamos estado aquí antes? No hay que probar todas las... ...puertas nuevamente. ¿Qué hay acá? No fumar. No fumar. A ver. Con la ayuda de nuestro fiel amigo... ...vamos a ver si... ...este sombrero nos puede ayudar. No. Nada que ver el sombrero acá. ¿Crapo sucio? Tampoco. Tampoco. Galletas. Galletas, claro. Galletas, claro. No hay nada más. Hay que revisar todas las puertas entonces. ¿Qué hay aquí? Pero por qué no. Parece que esta era la parte que estaba bloqueada. Aquí está la cafetería al otro lado. A ver. Claro, sí. A ver, qué es esto. Allá hay una mariposa La chica desafortunada conoció a Amanda, la princesa con el corazón pequeño La princesa la miraba con su cara redonda mientras hablaba a la chica He encontrado a esta mariposa Es mía, no te la daré No me vencerás Nueva asquerosa, fuera de aquí Qué bien nos tratan estas niñas No podemos hacer nada más No ¿De qué forma podemos tomar esa mariposa? Ah, va caminando sola Se está riendo esta niña No, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué perseguirla? ¿Y para dónde? Ya, voy a tener que empezar a revisar todas las puertas Van a estar cerradas estas puertas ¿Qué más podría oler? Brown Una Una Hay una niña que se llama Una O niño, debe ser niña Tomás ¿Hay una puerta acá? No Nicola No, están todas cerradas estas puertas A ver ¿Dónde hay algo para un tarro de basura? Parece que estaba aquí, ¿verdad? Puede que hayan cosas que dejamos en el En el Cubo O en el tacho de basura Que nos pueden servir Si es que queremos buscar algo A ver Tenemos Un mapa Mariposa La mariposa podría ser Llevemos la mariposa ¿Qué más? Foto vieja Esta llave no El tenedor La tijera La foto vieja Podría ser Vista También El trapo sucio Ya lo ocupamos Y parece que ya no sirve ¿Verdad? El sombrero Hoy no recuerdo Si es que lo ocupamos Y nos sirvió para algo Con tanto pasivo Tanta puerta Tanto objeto No recuerdo bien Si lo ocupamos O no Pero creo que no Así que lo vamos a dejar acá El trapo ya lo ocupamos Foto vieja La pusimos recién Esta llave ya no la necesitamos ¿Verdad? Ya Ahí Vámonos con la foto Y con la mariposa A ver Mariposa Oler Sí Va para Alguna parte Vamos Tampoco ¿Qué fue lo otro? Porque A ver La mariposa Llegó hasta acá El perrito Convencido de que Algo llega hasta acá Y se devuelve Claro Porque no puede pasar ¿Qué era lo otro? A ver Parece que era El sombrero ¿O no? Que también hacía lo mismo No Ya pero vamos A ver Si acá ocupamos La mariposa O A ver Olerla Se devuelve Acá mismo Ya Allá tiene que estar No sé por qué no se va A la otra puerta Pero Ese síntoma O esa pista Que nos da Debe ser porque Tenemos que abrir ¿Dónde está la otra puerta? Acá Esta puerta Para acceder a la zona Que nos puede pasar el perrito Y que tampoco podemos pasar nosotros A ver Ah Ahí está buscando algo Con la mariposa A ver ¿Para dónde me lleva? Brown Aquí Al Una caja de insectos Vacía En la que antes Había una mariposa Ya Caja mariposa ¿En qué onda Tenemos que juntar Seis mariposas Entonces Caja mariposa A ver Oler Usar Equipar Ah No podemos mezclar Objeto Como para Erla mezclada Con la mariposa No Usar No Pero a lo mejor Si me coloco en la mariposa Sale otra opción Extraer Usar Equipar Mirar Soltar Extraer Oler No No Ay ¿Qué hacemos Brown? Dame una señal Ah Pero no está liando Nada Nada Mariposa Ah La foto Tampoco Tampoco Y la mariposa Tampoco Ay ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué no se puede Ingresar a ninguna De estas puertas? Estas ya las revisamos Estas del medio Y esta de acá también Mira hay una Hay una luz Hay una mariposa Pero atrás Para la mujer Si que hay parado mirando ¿Dónde se fue? Ahí está Ahí está Ahí está Vamos 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 Son dos ¿Y cómo? Ya Ahora son cuatro ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Se están reproduciendo Todas Ya Dónde están Estas mariposas Allá está En la pared La chica Ha encontrado Una preciosa Mariposa Azul Qué bonita Mariposa Esta mariposa Sería un buen Obsequio Cómo no Uy Esta La pobre Deja La tienen Lo único Que tiene que hacer Es cazarla Y meterla En la caja De obsequios Tira los papeles Al cubo de basura Lleva la ropa sucia A la sala mugrienta El perro callejero Nos da caramelos El perro callejero Secuestra niños El perro callejero Sale por la noche Se quemó Ella misma La mariposa Los niños Que no Que no ordenan Serán castigados Hola chicos Y chicas Es hora De limpiar Un poco No Mariposa azul Es preciosa Y ahora Tendremos que arrancarnos O pelear con esto Me quetrefes Tenemos que ir casi al principio ¿Y cuál es el principio acá? Oh Está lleno de estos monos ¿Es aquí o no? Sector 8 Claro Sector 8 Era Turbina Sí Es por acá Vamos bien Creo que vamos bien Salvo estos pequeños monstruos No hay más No hay más No hay más Ah A ver al principio Como me tomaron uno Me agarró uno Ah Ahí está Ya Y Con la galleta Me parece que Oler Usar Ya Ok Otra más Y otra más Nos quemó Sin galletas Pero con toda la barra De energía Ya Ya Y Estamos Está Estamos oliendo La mariposa No, no Se caza Es aquí ¿Verdad? Sí Porque ahí parece Que donde pasamos Onde encontramos A Brown Amarrado A ver ¿Dónde está ese pasillo? ¡Acá hay! ¡Acá mismo! ¿O no? No, aquí no hay puerta ¿Dónde es? No sé Parece que no hay acá Todavía siguen ahí ¡Ah! Ahí donde estábamos Atrapados ¿Y este quién es? ¿Un desplazado de ratón? Si tomamos esta puerta Estoy perdido De verdad estoy perdido Ah, parece que es la puerta Del otro lado ¿O no hay puerta acá? Aquí hay una puerta Sí ¿Aquí era o no? Sí El club de aristócrata Ya Ahora me acuerdo Sí Ahí están los carteles Que nos Que nos indiquen El camino Hacia el club De los aristócratas Acá está La niña Obesa ¿Ya no están los monstruitos Chicos por ahí Dando vuelta? Hacer una oferta Te vamos a entregar Esta preciosa mariposa azul I don't know Why not? It's her first time Yeah She's new So Pass Ida Nos abrieron La puerta Vamos Brown Uh ¿Qué fue? ¿El maletero? ¿O maletera? ¿El maletero? Ladies and gentlemen Welcome to the aristocrat club Thank you all for gathering here today Te voy a darles las gracias a todos por estar aquí hoy Bienvenidos al club de los aristócratas Eso dijo al principio Damas y caballeros Te voy a darles las gracias a todos por estar aquí hoy Don brush Te voy a darles las gracias a todos por estar aquí hoy ¿No? Cubaje Te recompilisión Caso Es Está Es ило ¿Qué pretenden con eso? ¿Qué niños más enfermos quieres guardar? Sí El señor Peter ¿Qué señor Peter? Cuando la chica despertó se encontraba en una sala extraña El chico de blanco la miró con complicidad y le habló ¿Qué? ¿Recuerdas lo mala que has sido? ¿Aún no has recuperado la memoria? ¿No? Bueno, has hecho muchas cosas malas Las irás recordando poco a poco Y cuando recuerdes bien lo mala chica que has sido, este juego terminará Ahora toma a tu estúpido perro y continúa con nuestro jueguecito Querida Jennifer Ja, ja, ja Niño malévolo Mayo 1930 El señor Peter Ahí estamos con el perrito otra vez ¿De acá mismo dónde estábamos con la tijera y todo eso? ¿Qué pasa perrito? Había algo en el suelo acá Jennifer ha encontrado carta floral Ahí está la niña La niña gorda Fisgoneando Usmeando Lo siento Lo siento mucho Jennifer Nos vemos donde puedas ver el cielo Tu amiga Amanda ¿Qué juego tan extraño y tan a la vez como Como que lo obliga a uno a seguir metiéndose en esta historia escabrosa? Historia retorcida Ya A ver Chica tonta triste bla 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 ¿Quieres ver mi barriga panza guata? Objeto Haber 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 La caja de la mariposa, la caja de mariposas, no sé si dejarlo o no, ya la vamos a dejar, ya, ok, y vamos a grabar, para continuar otra vez, ah, pero le vamos a pedir una pista, pobre chica desafortunada indefensa, cuéntame tu historia, pedir pistas, si la memoria no me falla, cuando despertaste la diversión había acabado y el día también, sin embargo aún eres de la clase más baja, la carta que recibiste, esa es tu única pista, a ver, de nuevo, vamos a verla, nos vemos donde puedas ver el cielo, ah, estamos en el dirigible, tendríamos que ir al pasillo ese donde se ven los ventanales y se ven las nubes, eso será, que nos vemos donde puedas ver el cielo, claro, porque uno puede entender que donde puedas ver el cielo así como que te voy a matar y vas a estar en el cielo, no, porque en inglés dice, you can see the sky, o sea, se refiere al cielo, al cielo que uno vea el físico, sino diría heaven, así como cielo más celestial, así que me imagino que deberían ser los, los ventanales del dirigible, esa debería ser la pista, pero vamos a guardar, guardar, marzo, abril, hemos pasado a mayo, un amigo, lo dejamos hasta acá, como siempre cada vez más metidos dentro de esta historia de Rule of Rose, esta historia sin pie ni cabeza, hasta ahora, o sea, no sin pie ni cabeza, sino que súper retorcida, con niños malévolos, con criaturas que se nos aparecen, que mataron, parece a esta señora que hacía el aseo, no, sí, tiene varios detalles muy extraños, bueno amigos, nos vemos en el siguiente episodio de Rule of Rose, cuídense, adiós.